Bueno, vamos acá en LEGO Jurassic World Ya por el nivel En el segundo nivel ya pasamos el prólogo Vamos acá con nuestras moneditas que nos indica el lugar al que tenemos que ir Moneditas por acá, moneditas, moneditas, moneditas Otras más Personajes ahí, nos siguen limpiando Vamos corriendo acá En nuestra super aventura LEGO Corriendo, como locos ¿Y qué hay acá? Llegamos acá Dame un respiro, dice ¿Y qué hacemos en este lugar? Están tratando de abrir, qué onda Bueno, vamos de acá ¿Por qué me fui para allá con las monedas y al final no pasaba nada con eso? Vamos corriendo entonces de vuelta acá LEGO Jurassic World A ver Nada Nada por acá, nada Bueno, helicóptero ¿Y qué onda? ¿Por qué acá nos bajamos, monedas? Acá Follow the trail Ya, po, man Estaba acá ¿Qué onda? ¿Para dónde voy? Para allá, no Acá hay otra No Entonces Vamos entonces Acá LEGO 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué personajes tengo? ¿Tenía que cambiarme de personaje para abrir esa puerta? Vamos corriendo acá Del medio pique, man Se rompe Vamos acá entonces No, porque acá ya me marca que estamos aquí, po Cambiamos A este ¿Acá? Nos piden que lo cambiemos A este Que cava Vamos cavando, buen Rápido, compadre Armamos esto Claro, entonces ahora Me costó cachar Nos cambiamos Listo A ver, contraseña Arriba Izquierda Abajo Arriba Izquierda Abajo Abajo Listo Contraseña Entonces eso significa que se abre ¿O no? Bueno, agarramos Vamos con viejito ¿Cómo se llama este viejito? Se llama John Hammond Entonces moneda Fantasmas Y nos vamos A ver Bueno Nos subimos a unos autitos Vamos por aquí en Jurassic Park Con el viejo que nos va a mostrar a los famosos dinosaurios Ahí tienen el mosquito en su bastón Estaba como en una cuestión de ámbar Ahí se conservaban estos mosquitos de la época prehistórica De ahí sacaban el ADN de los dinosaurios para poder procrear Cacho Entonces esta calle aquí en flop Cacho Un lindo dinosaurio Nada de animatronic ni nada No, dinosaurios propiamente tal Creados con ADN Con fusionados No sé Con ranas No sé It's a dinosaur ¿En serio? Vamos a hacer una fortuna con este lugar Dice el viejo ¿Qué tan rápido son? 32 millas por hora Los T-Rex ¿Tienes un T-Rex? Dicen Cacho Como que se quiere desmayar No lo cree Welcome to Jurassic Park Mira acá Hasta la imagen Buena, buena Igual a la vehícula Con esa anelina atrás Que hasta ahí de fondo Unos dinosaurios chicos Otros grandes ¿Cómo lo hiciste? Te mostraré Entonces Bueno, vamos con John Hammond ¿Y qué hacemos acá? ¿Más monedas fantasmas? Vamos a dirigirnos al lugar A ver ¿A dónde? Acá ¿De acá veníamos? Quiero llegar al otro Al otro lugar Acá ¿Qué onda? Me cambio Y con este ¿Qué pasa acá? Se rompe Ah, ya Nos cambiamos a A esta mina Saltamos Uff Por acá Rompemos estas cajas Otra más Armamos Como locos Una estructura Porque esto Impedía que se abriera La puerta Entonces 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 Acá lo mismo Bueno De paso Le pegamos A otra persona Que está ahí Sin querer Queriendo Rompemos esta Y otra más Armamos La estructura Acá Al lado izquierdo Y ahora sí Se puede abrir Y nos vamos Ojalá Al segundo nivel Que he tenido Que esperar Mucho Ya Mucho Correr Acá En Lego Jurassic World Uff 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 Vamos Llegando No sé Al lugar A la base Aquí En el centro Experimento John Hammond ¿Qué pasa en este lugar? Vamos a ver ¿Qué pasa en este lugar? Welcome to Jurassic Park ¿Eh? John Hammond The most advanced amusement park In the entire world No me gusta mucho En estos juegos Últimos Que ha sacado Lego Que no se No se puede Saltar algún Video A veces Es un poco Molesto Porque los videos A veces Hacen que uno Se demore En el tema En jugarlo Que llegue al nivel Bueno acá No me explican Toda la cadena De ADN Cómo crearon El famoso Dinosaurio Un mosquito Lo pica Man Se queda Con un poquitito De sangre Queda ahí En la resina Por millones De años Sacan la sangre Del mosquito Bueno Y sale un huevo De dinosaurio No fue tan así La cosa Entonces Claro Aparece Un dinosaurio Acá Este Un lindo Dinosaurio Que especie Es un Velociraptor Y estos Estaban buscando Velociraptor Así como Esqueletos De Velociraptor No son letales Es que este Típico Que quieren comer Salchicha Estos hueones Ah Una vaca Van a dejarle comida A los hueones Es un toro Es un toro Esa hueona Bueno Estamos allá En la etapa Que se llama Rapture Inclusion Ya Entonces Agarramos monedita De acá Ojalá que ahora Si logre El famoso 100% De monedas Que me lo perdí En la otra etapa Por apurarme Lamentablemente Por apurarme Perdí Esa 100% No estaba Complicada Porque estaba Muy próximo A completarlo Y Comprimo acá Todas Mira aquí Hay unos ratones Ratones Acá en Jurassic World Que más Más monedas Por acá A ver Nada más Algunas Por este lugar De izquierda No Nada Acá 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 No tengo ¿Cómo lo hago ahí? No Ni siquiera me muestran Que personaje puedo Necesitar Vamos entonces Acá A ver si podemos Romper más cositas Acá Estoy con Dos personajes En este nivel Rapture Exclusion Rompemos estas cajas Y no salen más monedas Agarramos acá Estas monedas Que no se nos arranquen Porque Quiero completar El famoso Aventurero Como se ¿Y cómo puedo bajar acá? ¿Podré subirse? ¿Es que me dejo caer acá? Ah, escalera Entonces Vamos rompiendo Más cositas Moneda azul Bien Bien Perfecto Rompemos estas Plantitas acá Más monedas Normal Uff Acá otras más Un amigo Que está ahí Haciendo algo No sé Y necesitamos No puedo hacer Oh, ¿qué es esa weá? Es caca Es caca ¿No? Caché que Como con un u La weá de onda Caca de dinosaurio Acá, miren El techo Containers Vamos agarrando monedas Acá Tirémonos nomás Total Vamos a agarrar monedas Vamos más o menos 100 acá Mira Más, 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 más Más Uff Acá de repente Que se escondía Que uno no las ve En un primer minuto Pero A veces son unas monedas Que están ahí Azules generalmente Vamos Agarremos acá Rápido Raudos En Lego Jurassic World Raudos Raudos Y veloces Y rompemos No, me quiero subir Esa cuestión Porque no estoy ahí Prefiero ir rápido Corriendo Y rompiendo cosas Rompemos estas barreras Acá, bueno Está la escalera Con la que vamos A poder subir Vamos a poder subir Y agarramos A esta moneda Un cangrejo No, un escorpión Mira Escorpión Acá Escorpiones Más cosas por romper Plantitas Y uff Otra más Mucha, mucha Cosa que romper Acá Uff Acá Nuevamente Estamos rompiendo Todo acá en Lego Jurassic World Estamos haciendo cagar Todo Más que dinosaurio Parece que Fuésemos unos dinosaurios Estamos dejando Las cosas acá Mira Vamos rompiendo Aquí Más plantas Más plantitas Más plantitas Todo se rompe Acá Ya la última La música El sonido Apenas Un poco Tenebroso Entonces Subimos Acá No tenemos nada Con electricidad Bueno Nos queda acá Una planta Mira Planta Y seguimos Entonces Ahí No podemos Hacer nada Uno Mono comiendo Mono comiendo El agua Ahí A ver ¿Y qué hago? Una cámara Por ahí Se rompe esto Seguramente Podremos armar Algo Claramente Rápido Rápido Una vaca ¿Qué onda? Hay que poner Una vaca Una vaca Una vaca ¿Dónde saco Una vaca Uf Entonces Con el A La huella Típica Uy Seguimos La huella Del rastro Acá ¿A dónde Iremos A llegar Acá Vamos a abrir Aquí Y aquí Va a estar La famosa vaca Bueno ¿No? Mira Monedas Armamos Acá Uf Monedas Uy Que no se nos Camben Contraseña Arriba Izquierda Abajo Arriba Izquierda Abajo Listo 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 Ahí está La vaca Por el camión Agarramos Estas monedas Que estaban acá Que nos regalaron Gracias Muchas gracias Y Nos cambiamos A Este Nos indican Ahí el mono Con casco Y Vamos Con el A Apretamos Bueno Entonces Se abre Se abre La vaca Queda libre Ahí Va a bajar Es un toro Es un toro Es un toro Y Que nos Que nos dice Que nos dice Ah Ya tenemos Que Montarnos Aquí Ah Espérate Espérate Listo Estamos arriba De la vaca Del toro Es una vaca Si decía Cabo Entonces Agarramos Estas monedas Que aparecieron Acá Y Nos subimos Aquí Entonces Está comiendo Ahí Tranquilamente Su pastito Y Entonces La van Se la van Aguibar We Caramba It's morning already Ah Bueno Entonces Nos cambiamos acá Nuestro personaje Con rifle Apuntamos allá Algo cae Listo Nos subimos Acá Hasta Maquinaria Oh Acá 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 Tanto Corazón ¿Qué anda De hecho? La Agarramos Entonces A nuestra Amiga Vaca En su Jaula La Vamos Para allá Mira Uuu Nuestra Súper Grúa De Lego Jurassic World Pobre Vaca Man Nada Que ver Pobrecita Pobrecita La Vaca Ya Uff Está Abajo Man Cagaste Bon Apetit Uy La Pobre Vaca Mirando Ahí La Pobre ¿Qué están Haciendo? Le dicen Alimentándolos Mira Un huevón Ahí Uff Jajaja Ahora Está La Vaca Manejando La Huevá ¿Dónde está El humor De los Juegos Lego ¿Ah? Manda Nuestro Huevón Para Bajo Aparecen Los Nietos De este Gallo Del Viejujo John Hammond Bueno Aparece El Tipo En Pelota Nomás No No Se lo Comieron Aparece Los Típicos Autos De Jurassic Park Para ir A recorrer La isla A ver Todos Los Dinosauros Y Todas Las Cuestiones Raras Que Vean Bienvenidos A Jurassic Park Casi Tenían Como Unos Rieles Ahí Una Así Avanzaban Estos Autos Entonces Aparece Claro Un Dinosaurio Este Era el T-Rexo ¿No? Que Estaba Enfermo Estaba Un Poquitito Enfermo El pobre No Está Enfermo Le dicen No se Asusten Le tiró Un moco Estornudo Y De Lego El Estornudo Bueno Es Segundo Nivel Acá En Lego Jurassic World Está Enfermo El Dinosaurio ¿Qué Hacemos Acá Checkpoint Vamos A Grabar Acá Grabemos Save And Continue Entonces Seguimos Acá En Lego Jurassic World El Nivel Que Se Llama Triceratops Recovery Triceratops Recovery Entonces Vamos Entonces A ver Qué Se Hace ¿Por qué Me piden Que Me Cambie A Ella Cache La Caca Que Asco Que Asco Que Asco Agarramos Monedas Por Mientras Era Como Una Caca De No Sabio Si Está Con Mal Olor El Humito Y Repulsivo Porque Parece Que Esta Mina Puede Soportar Ese Olor Porque Me Bien Que Me Cambia Ella Cache Una 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 Regadera Y De Donde Saco Saco Una Ella Tiene La Tiene Por Ahí Cache La Tenía En El Bolsillo O sea No En El Bolsillo Pero La Tenía En La Cintura Y Agarrada Bueno Aparece En Una Plantita Ya Pero Lo que Yo Quiero Es Conseguir Moneditas Rápido Cache Es Como Caca De Dinosaurios Dino Droppings Ella Puede Ser Capaz De Buscar Objeta A Ver Cache Un Piquera La Caca Es Como Caca De Dinosaurio Bueno No Saben Hueván Bueno Y De repente Encontró Una Zanahoria Una Zanahoria Mi Amiga No Se Pueda Romper Eso No Se Puede Bueno Rompamos Acá Para Ir Consiguiendo Más Moneditas En Este Mundo Lego Jurassic Park Jurassic World Así Se Llama Este Juego La Película No Ni Ahí La Verdad No Tengo Idea No La He Visto No Se Si La Vea Más Que Nada Me Interesa Este Juego Por Aparte Que Sea Lego Porque Es Basado En Películas Que Si Vi O La Uno Que Si Me Acordo Habla Visto En Su Éroca Entonces Seguimos Agarrando Unas Moneditas Rompiendo Acá Estos Plantas Vamos Vamos Bien De Monedas Y Acá Como No Se Puede Romper Eso Entonces Sale Una Cadena De ADN Que Es La Que Nos Ayuda Acá La Que Nos Dice Que Hacer A veces Puedes Examinar Dinotropics To Find Out Why Dinosaurs Are Sick Bueno Decirme Por qué Está Enfermo Puedes Examinar La Caca No Se Decirme Por qué Está Enfermo Este We Eso Let's See Rats Rata Man Aparecen Unas Cosas Encima Del Mono Bueno Nos Cambiamos A Nuestro Otro Personaje Agarramos Esto Y Nos Va Salir La Típica Huellita El Rastro Para Poder Excavar Seguimos Acá Con Nuestro Personaje Empieza Al Otro Lado Aquí Ya Encontró Algo Y Que Nos Dice Esto No Cierto Claro Nuevamente Tenemos Que Usar Una Regadera Cierto Que En Todo Momento Tiene Agua Nunca Se Le Acaba Y Sale Nuevamente Una Planta Ya La Mina Tenía Una Zanahoria Buena Que Pasó Con Esa Zanahoria Se Se Perdió ¿Por qué Ya No No La Tengo ¿Por qué Si La Tuve Ya No Está En El Suelo Cachai Que Tiene Una Zanahoria Este Mono También Encima Como Que Algo Quiere Alimentarlo Su Zanahoria Compadre Listo Entonces Vamos Acá También Un Conejo Ahí A Esta Planta Nos Podemos Meter A Esta Bueno Nos Cambiamos Mono Cachai Apuntamos Arriba Nos Sale Una Una Liana Una Cuerda Y Nos Dice You Can Climb Like Robes To Reach Higher Areas Ya Vamos Nos Podemos Columpear Cachai Vamos Subir Más Más Alto Más Alto Y Vamos Compadre Vamos Y agarramos Estas Moneas Lógicamente Estamos Bien Bien De Moneda Monedas De Jurassic World Oh No quiero Disparar Entonces Agarramos Acá Estas De Acá Y Esto Nos Dice Que Vayamos Nuevamente Por Este Camino Un Rastro Que Nos Va A Llevar Bueno Nos Da Moneda Y Por Otro Lado Vamos A Acabar Y Algo Vamos A Encontrar Nos Nos Cambiamos A Nuestra Amiga Para Regar Acá Regamos Agüita Y Algo Nos Dan Un Cacho Un buen Árbol Con Una Manzana Se Rompe Uy Oh 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 Pero No te Caigas No te Caigas Mucha Moneda Esto Hay Que Agarrarlo Oh Que Buena Me Faltan Monedas Azules Bueno Una Manzanita Y Nos Vamos Acá Donde Está Nuestro Amigo T-Rex Que Necesita Que Lo Ayudemos Con Una Manzana Y Un Helado Mira Un Heladito Para Bajarle La Temperatura Será Bueno Acá Habíamos Armado Otra Cosa Que Podemos Subir Mira Mira Qué Bonita Uff Uff Vamos Con Nuestros Amigos Acá En Jurassic World En El Juego Jurassic World Pero Esto Corresponde A Jurassic Park 1 Caché Que El Gallo Se Retrocede Porque Es Muy Ediondo Eso Entonces Nos Tiramos A La Caca Y La Mina Busca Cosas Caché Para Darle El Che El El Helado ¿O no? Una moneda azul Buena El helado Vamos entonces Darle El Heladito Aquí A A Nuestro amigo Che Rex Che Rex Che Rex Che Y El Pueda Romper Esto ¿No? A Ver No Pueda Romper Eso No 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 Hace Nada O sea Ah Ahí rompió Ya A ver Un Minikit Compad Me va a Cambiar A ver Si hay Algo Más Adentro Nada más Nada más Nos cambiamos Acá a nuestro Amigo Y seguimos Acá vamos a hacer Cagar Nada No se rompe ¿Por qué no se rompe? Acá nos dice A ver Veamos Crack Leg Objects Can only be smashed By Dinosaur Charge Si Pero Ah Ahí Ahí Estaba Uh Espérate Entonces Agarramos Esta Nos Devolvemos Uh Apúrate Vamos Compadre Acá Acá Ahí Uno de tres Uh Uno de tres ¿Dónde está el otro? Por este lugarcito Bueno El otro Tiene que Mira Voy a completar El ¿Cómo se llamará acá? El famoso Aventurero Auténtico ¿Eh? Arqueólogo Auténtico Será ¿Eh? Hay que fijarse Vamos Vamos Entonces Acá Hay que romper Uh El árbol Ya A ver Uh True Survivor Jajaja Sobreviviente Auténtico No voy a decir Cacho Bueno Acá nos tenemos Que cambiar Yo creo Porque no creo Que este mono Pueda avanzar Ahí ¿Eh? ¿Qué es esto? Vamos Vamos con la Oh Nos caímos ¿Por qué se cae? ¿Por qué no resiste? ¿Y este mono? ¿Será que él puede? ¿Por qué? Que cosa más rara No me dejan Pasar Para el Otro lado No se ve poder ¿Por qué no se ve a poder? Acá Tirarle Algo Alguna cosa ¿Por qué yo me subo Aquí a la cola? A la cola Que tiene forma Como de Acá ¿No es cierto? Con cuidado Era re fácil Bueno Agarramos Más monedas ¿Cachai? El T-Rex Que va atrás Porque no Tiene como Volver O sea Avanzar A este lugar Nos cambiamos Ah no A la otra Nos cambiamos aquí Y aquí vamos a arriesgar Un poquito Regamos Entonces ¿Qué sale? Algo para que pase Nuestro amigo ¿Viste? Para que pase T-Rex T-Rex Vamos Acá hacemos cagar fácil Porque rompemos Al tiro Todo ¿Cachai? Cachai Esa hueá No se rompe No se rompe Por el otro lado Tiene que ser acá Cachala Cantidad de monedas Bueno Este es el tercero Que nos va a dar Un minikit seguro Seguramente Uh Oso 3 de 3 Minikit Tenemos 2 de 10 Nos cambiamos aquí A algún personaje Que nos arme Esto Nos cambiamos A este Contraseña Vamos Abajo Izquierda Arriba Abajo ¿Qué pasó? Chura Era abajo Abajo Izquierda Arriba Ya se abre la puerta Ya se abre la puerta Y nos vamos con Que se ven como lento Los monos acá Ya rompemos esto Aparece Chirex Acá también No nos hace nada El bueno es buena onda Bueno lo ayudamos Al weón Sería Nada que ver Que nos atacara Apuntamos acá Apuntamos acá Escalera Escalera Acá Bueno rompemos No me das Por Más monedas Para la colección Y nos vamos Acá Ya vamos A ver Con nuestra amiga Vamos a echar Agüita aquí No se le acabe el agua Misteriosamente Planta Árbol Eh Bueno Uy Minikit Oh Buena Tres Tres de diez Minikit Tres de diez Y por qué No se baja De ahí ¿Qué le pasa A la mina? Ah Ahí se salió Subimos Escalera Entonces Vámonos De acá Rompemos esto Llegamos A otro lugar A otro lugar ¿Se tiene acá? ¿Qué hago? No tengo Ah Necesito Algo Armar algo No se Y ahí no puedo romper Porque no tengo Al T-Rex No tengo Al T-Rex Moneda azul Moneda azul Ya vamos Acá Bueno rompemos Algo hay que armar Porque me estaba mostrando Una figura Hay que saltar Porque está Ese círculo Que anuncia Que un personaje ágil Puede saltar De arriba Bueno entonces Vamos con Nuestra amiga Ellie ¿No? Se llama Ellie Mucha moneda Nos cambiamos Y vamos rápido Agarramos esta acá Y nos vamos Empujamos Empujamos entonces Y entonces Armamos Palanquitas Cambia un poco Estas típicas palanquitas Que salen en los juegos Lego Como de otra forma Empujamos acá Y se abre Y Moneditas Acá también Había una Que no agarré acá Que parece que ya No desapareció Acá La cacuca De Animales Esto De Dinosaurios Sale cualquier cosa De ahí Y esto Ah Era una Necesito Como una Manibela Vamos Que se puede Con esta mina Ah Eso es para Poder Entrar Con T-Rex ¿O no? ¿O no? ¿Y qué pasó con? Ah no Bueno entonces Nos cambiamos aquí Y vamos a romper acá ¿Cachai? Uh Vamos compadre Oh chuta Con el cera Ah Uno de uno No sé qué De verdad No cacho Que es lo que es Ay Podemos salir por ahí Por ese hoyito Se supone Se supone Por ahí Por ahí ¿O no? Bueno Nos están viendo Por las cámaras Cachai Se está despidiendo De T-Rex Porque él ya no cabe Por ahí Ese personaje Creo que era Samuel L. Jackson Ese negro En la película Ese era Creo que era como El guatón Que Pasaba comiendo ¿No más? Aquí con sus Supercomputadores Obviamente Que lo hicieron Como la época Un computador Con pantallera Andy Bueno Segundo nivel Completado Welcome to Jurassic Park Level complete Preplay Unlocked Acá si completamos El ¿Cómo se llama? Se llama Sobreviviente Verdadero Algo así Don Don ¿Eh? Segundo nivel De este juego Ya completo Tres Survivor Minigot Obtuve Drip Alan Grant Nuevo personaje Ellis Sadler Tenemos a Jerry Herding Jenny Snedri El último Que habló Desbloqueado Donald Gennaro Engine Lab Technician Unlocked Y Nada más Y uno de estos Que no sé Tres Ah Ya Ya Es un mosquito En una de estas cositas De ámbar Ahí Ahí Cache Continuous story Bueno Pasamos El segundo nivel Welcome to Jurassic Park Se llama Bueno Seguimos Y bueno La más jara está aquí Este otro video Para ir avanzando En el tercer nivel De este jueguito Acá vamos a tener que Seguir nuevamente Estas monedas Fantamas Que nos lleven Al nivel Propiamente tal Así que Hasta otro video Con este superjuego Lego Jurassic World